Tiene una trayectoria enorme, nuevamente en los escenarios, junto a todos nosotros. Muchos lo conocen, desde cuando empezó con los Zenita, después fueron los Sena, y hoy, por supuesto, tiene su conjunto. ¡Vamos a recibirlo! ¡Y viene de Sanferia Chaco! ¡Lo recibimos con aplausos a Pucay! ¡Eres Juan Sena y su conjunto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y en tu boquita, coloradita, de poquita, ventón de amor! ¡Y en tu boquita, coloradita, de poquita, ventón de amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien y arrepentido! ¡El famoso de Abre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver ese campo caite! Pero le vamos a cantar este, que gracias a Dios sonó lindo y yo siempre y humildemente me pertenece esta canción que se titula ¿Será mentira o será verdad? Para todo, para todo el público, para todo el público presente. Pero le vamos a cantar este, que gracias a Dios y humildemente me pertenece esta canción que se titula ¿Será mentira o será verdad? ¿Será mentira o será verdad? Lo que yo veo en tus ojitos, tanta ternura, tanta bondad, un mundo lleno de cariñitos, no me imagino tal cual será. Esa carita tan amorosa es porque escapa la realidad, semeja mucha sinceridad. Dime que tú eres tan verdadera, cuando me miras con tanto amor. Para ti no caigo en tus ojitos, para ti no caigo en tus ojitos, no me imagino tal cual. Para todas las personas que se titula ¿Será mentira o será verdad? Para todas las personas presentes, vamos a cantar, sepa la verdad, sepa la verdad. ¿Será mentira o será verdad? ¿Será mentira o será verdad? ¿Será mentira o será verdad? ¿Será mentira o claramente misteriosa oDay audio 903! ¿Será mentira o será verdad o discoursoll feitoο cambia en tus ojitos, sin navidad практически o sucho o será the same solution? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!